El tipo es jubilado, viene de Parque Patricios y es fanático, fanático de Frankenstein. Con nosotros, Jorge de Parque Patricios. ¡Francisky! 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 ¡Francisky en Shoggy! ¡Hola, Frankenstein! ¡Hola! ¡Venga un poquito más adelante! ¡Francisky! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Sí? ¡Lo dice Drácula! ¡Hola! 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 ¡Está con los Dracudracu! ¡Hola! 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 ¡Estamos pactejando Halloween! ¡Halloway! ¡Halloway! ¡Qué lindo que es! ¡Halloway! ¡Se dice! ¡Hola! ¡Francisky! ¿Sabés quién soy? ¡Jerge Pajarito! ¡Jerge Pajarito! ¡Jerge Pajarito! ¡Jerge Pajarito! ¡Jerge Pajarito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo creíste? Sí, no sabía quién era. No, mirá, con goma iba, la hizo la piba mía, la Bibi. Ah, mire, mire, mire. Ve, es de mentira, ¿entendés? Ve que mirá, me lo pegó acá y le puso unas paredes, unos tornillos, así, una peluca de cotición del casamiento de Marta, de la prima mía de la Plata. Ahora, los zapatos son tremendos, ¿eh? Sí, esto lo choríe la obra en frente. Sí, mire, mire, mire. Se lo choríe la obra. Porque usted no se quería perder. ¡Halloway! 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 ¡Qué va! Mirá lo que tengo en Halloway. A ver, cuidado, a ver. Mirá, cuidado, eh. Cuidá. ¡Un dedo muerto! ¡Ah! Mirá, está muerto. Está muerto. Mirá, ¿te impresiona? Te voy a enseñar algo para que no... Es el dedo mío. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Le hice un agujero acá y meté así, le poné témpera. ¡Muy bueno! ¡Un chasco! ¡Te asustaste! ¡Este es un pajarón! ¡Vamos, Bartolito! ¿Le puedo pedir un favor? ¡Sí! ¿Le puedo pedir un favor? ¡Fío, Cristina! El domingo, el programa de las 2 de la tarde. Sí. Viene, vamos a hacer la cantina. ¿Viene? Ay, me gusta la cantina. ¿Viene? ¿Viene conmigo, domingo? Sí, vengo, vengo. ¿Qué van a ver? A ver de todo, pero me gustaría que venga usted. A mí me gusta el caballero rojo. El cantante mascarado. Sí, me gusta. Le voy a pedir al cantante mascarado que venga. Y viene un muchacho de Nápoles, guarda, eh, que hace algo con pastas. Pastas, pero con tallarines, con todo eso. A la cara no va a venir. No, no, viene una abuelita, la abuelita nuestra, viene la abuelita. ¿Está bien? Sí. Es domingo, tiene que venir. Bueno. Voy a venir. ¡Alloween! ¡Alloween! Ahora, ¿desde cuándo? ¿Qué es eso? Me mordí la lengua, la abuelita. Me mordí la lengua. ¡Frankenstein! ¿Cómo es? Es de la colectividad tuya. ¿Cómo es Frankenstein? ¿Cómo es? ¡Frankenstein! ¡Frankenstein! No, es Frankenstein. ¡Frankenstein! ¡Frankenstein! Sí, sí, Frankenstein. ¿Por qué no le ponen cohen? ¡Qué más fácil! 2018 2020 Utilatra 7 2021 vs 20 2015 2016 2017 part 2017 2014 2015